Hoy, 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 24 del mes 1 del año 2020, voy a caminar 10 kilómetros, es decir, ya hay que mirar los 5 kilómetros, voy a caminar 10 o 11 kilómetros, voy a leer un poco el libro de Eitor Sarate y luego a seguir descubriendo cosas, haciendo cosas nuevas, porque la vida está compuesta de experiencia, es decir, mientras más experiencia tú tienes todos los días, mucho más longeva, es tu vida, mucho más, mejor te siente y mejores resultados físicos, mejores resultados de salud tiene en general, y por supuesto, piensas diferente cuando realmente haces cosas diferentes, cambia tu resultado porque simplemente estás cambiando lo que haces, pero si lo que hace te da resultado, no lo cambia, simplemente mejoralo, mejoralo, mejoralo chicos, Así que sigamos por aquí rompiendo este récord de los 10, 11 kilómetros más o menos, leer un poco, comer cosas sanas, hacer deporte, etc. Chao, 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 a la vida hay que sumarles cosas positivas, cosas buenas, cosas que sean benevolentes, como comer sano, hacer deporte, enseñar todo lo que sabes a los demás, es decir, ayudar, sumar todos los días, más salud, más finanzas, buscar nuevos amigos, conocer nuevos lugares, disfrutar del seso, es decir, disfrutar todo lo bueno, añadir nuevas experiencias a tu vida para que tu vida sea mucho más peculiar, sea mucho más feliz, sea mucho más feliz, tenga nuevas experiencias y así puedas alcanzar lo que quieres, no te olvides que el diablo no sabe por viejo, sino por las experiencias que obtienes a diario, mientras más experiencia tú tengas en tu vida, o sea, quiera todos los días, mucho más sabio te convertirás y mejores decisiones irás a tomar en tu vida, así que eso está demostrado campeones, que hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar todo lo que haces, porque si no estás disfrutando, te estás aburriendo, estás viviendo una vida monótona, es decir, una vida sin sentido, campeón. Que os muestro todo esto, todo esto, todo esto, eso es campeón, chao, chao.